...muchas discusiones del tema del usufructo en el puerto Tetzal, pero aparte de ello hay algunos temas que valdría apenas subrayar. Tenemos aquí a mano el documento del usufructo, estamos hablando absolutamente con conocimiento exacto de lo que está suscrito ahí. Y quisiera volver con los amigos de los sindicatos del puerto sobre un tema que me parece muy importante, porque se ha insistido en el último tiempo sobre que el puerto está ya viejo, que no tiene espacio suficiente, que hay congestionamiento de barcos, que algunos fondean cerca de la costa porque no se les puede atender, etc. Y esto está tomado directamente de este protocolo que dice lo siguiente. El escenario previsivo si no se desarrolla una nueva terminal de contenedores, esto es para justificar la concesión que se está haciendo, el usufructo que se hace, la privatización, con vergüenza que yo digo. Antes del año 2014 es de congestionamiento. Creo que se han quedado esperando el sitio de atraque en un puerto con el correspondiente recargo o penalización aplicado por los armadores y que finalmente se ha dado al consumidor o productor guatemalteco. Es decir, aquí están diciendo, ¿saben qué, señores? El puerto es tan chafa, no sirve, ¿verdad?, que se paga mucho en el descarga, que fondean los barcos y esto es un precio que se paga desechando al consumidor final, o sea, al pueblo guatemalteco. Entonces, por favor, yo quisiera que un tema de estos no va a quedar bien, por favor. Sí, claro. Siempre se ha hablado del congestionamiento de buques, sin embargo, hay aspectos importantes que se deben de evaluar, inputándose a quién son esas estadías en la parte donde están atracados los buques. Bueno, hay que evaluar, principalmente, si el buque no ingresa a puerto, es posible que la carga no esté disponible, la documentación no esté toda en regla para poder atrapar el buque y hacerle su carga o descarga a la mercadería. Así que no se puede imputar al puerto simple y sencillamente que es deficiente. Y es algo más importante sobre todo eso que, ¿cómo podemos hablar de deficiencia operacional cuando al final de cuentas todos los años se van a generar utilidades en promedio de 100 millones de quetzales para el país? Entonces, yo creo que la deficiencia no puede ser imputada al puerto cuando se tiene que ganar otros elementos importantísimos de que hacer por todo. Claro. Allí hay están involucrados no solo la operación que hacemos nosotros como trabajadores portarios, hay que involucrar lo que hacen la SAM, lo que hacen las agencias navieras, las estiradoras, en fin, son un montón de elementos que se deben de ganar y no son de decir, por todo, es deficiente. Ya. A ver, una pregunta. ¿En qué tiempo ustedes cargan o descargan en un barco? Bueno, va a depender del tipo de carga que sea, pues, si es agranuel o es tipo contenedor SAA. Había que evaluar de qué tipo de buque estamos hablando. No estoy muy claro ahorita con los tiempos, pero un buque que traiga, por ejemplo, 300 contenedores, estamos hablando de términos y muchos vendidos. No, 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 no. Ahora, ¿esto, digamos, estaría de acuerdo con normas internacionales, con lo que se hace en Puerto de Salvador, puertos mexicanos, muchos lugares? ¿O es que en Puerto de Salvador es sencillamente lento, 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 lento? Por hecho, se devalúa el ciclo de las plumas, de las grías, hasta cada punto se moviliza un contenedor. Entonces, mira que en los tiempos en que se estamos movilizando, estamos casi a nivel de su tierra, a niveles estándar. O sea, que no existe un anillo en el cual se pueda pensar que el puerto de Sal, de Puerto de Sal es insuficiente o está viable. No, 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 para nada. Yo creo que hay un punto que se necesita de hacer una verdadera evaluación, de una evaluación en conjunto, no escuchar solo la versión de los que vivían los terceros interesados en este tema ni el propio gobierno. Aquí hay que hacer una evaluación en conjunto y establecer reglas claras en función de, inclusive, evaluar el mismo plan maestro que viene de hace algunos años. Y ahí establecen ya reglas y normas y procedimientos que se debieron haber elaborado con antelación. Si es que si no se han desarrollado, si no se han implementado, no es porque los trabajadores no quieran, sino porque siempre sea ansiedadmente la administración pierde el objetivo claro, el plan maestro, un plan estratégico, hay un montón de elementos que no sirven de hace para hacer nuestro planteamiento como tal. Y sobre, hay un puntito que acabas de tocar, ahora lo podemos conversar, sobre la existencia de un plan maestro. Este plan maestro de cuándo está elaborado, qué previsiones contiene, y si en estas previsiones del plan maestro, el contenido del plan maestro, tiene que ver, o permite, o da lugar a pensar en usufructos como el que estamos discutiendo ahora, o concesiones o privatizaciones del puerto. Estamos en este sentido, pensando que el plan maestro abre las puertas a este tipo de políticas. Sí, probablemente nuestro plan maestro estipula que, primeramente, tenemos que eficientar las áreas que ya tenemos. Otros tenemos más de 800 metros de muelle, pues. Lo que tenemos que hacer es eficientar nuestras áreas, hacer mini terminales de contenedores, tenemos espacios, inclusive las mismas poderlas que tenemos cerca del del muelle, trasladarlas hacia otro lado y eficientar esas áreas. Si en un dado caso, nuestras instalaciones no se dieran a más para el almacenaje de la carga, muelle tenemos, tenemos cuatro tracaderos. Entonces, podemos utilizar más áreas aledañas, que tenemos, y exigente terreno tenemos. Lo único que tendría que existir, tal vez, es voluntad política de invertir en más infraestructura para prestar una mejor calidad de servicio. Evidentemente, aquí lo que están marcando ellos, en nuestro plan maestro, en sí, no estipula, tal vez, en nuestro grupo, ¿por qué vamos a acceder a la prestación de servicio de otra persona? Si lo vamos a hacer, hagámoslo por fases, por etapas. Nuestro puerto, nuestro muelle, si podemos hacer solo de 35 metros, entrámoslo. Pero yo diría que más allá, hasta el fondo de todo esto, es que se están llevando prácticamente la rentabilidad del puerto. ¿Puerto su grupo entraría en sí a trabajar cuando al Estado ya no le representaría ganancias, una entidad? De hecho, nosotros no somos una carga para el Estado, nosotros funcionamos con nuestros propios recursos. Entonces, ¿por qué? Si la potencia de buchas le está rindiendo ganancias económicas al Estado, ¿por qué le vamos a entregar? ¿Por qué no invierten en otras áreas? ¿Por qué no incursionan en otros niveles para generar dinero a la inversión privada? No, que como el puerto está generando mucho dinero y están viendo que el crecimiento a nivel global o internacional sobre la carga de contenedores va en crecimiento, entonces se están llevando a la prestación de servicio. Ahí lo tenemos, no existe. Es decir, a ver, yo entendí bien eso que estás diciendo, sería el equivalente de hacer un negocio en donde yo doy lo que me da beneficios a cambio de qué? De un contrato mal hecho, de un contrato ilegal. Normalmente ahí llegan a cada quien no somos, en todo negocio hay un mandador, un revedor. Desconocemos quién es el negocio, pero ahora no existe. No, aquí no existe. Desgraciadamente es ilegal. No hay equidad aquí de beneficios. Aquí obviamente algún sector que desconocemos quién es el grande son los que son beneficiados. Nosotros como trabajadores y como países estamos saliendo perjudicados en esto. Porque de alguna manera han vendido a su favor la idea del gobierno central. De que van a generar desarrollo para el país, que cuentan empleo. Una empresa que van a dar 620 millones de dólares no va a inflar la carga laboral. Pues ellos van a ser más sistemáticos. Van a tratar la manera de no invertir mucho dinero en recursos humanos. Obviamente los estimadores no van a tener trabajo ahí, pues ellos van a tener toda la logística. Van a manejar sus propias tarifas. Van a hacer competencia de desleal, su normativo operativo. Ellos van a ser los amos y señores de ahí. Nosotros nos vamos a tener. E inclusive dentro de las cárceles del contrato estipulado. Que nosotros les tenemos que dar el mantenimiento del drado aéreo. Miren, vean cómo se lo están echando bonitos. Estamos ante un negocio que en el fondo es una privatización. De un bien público que da beneficios. En el pasado, Wattell daba beneficios y se privatizó. La empresa eléctrica daba beneficios y se privatizó, ¿verdad? Pero no hay una sola inversión nueva o real de fútbol en infraestructura que el país necesita y ahora pretende en una medida verdaderamente antinacional dar en su fruto el puerto que es el que está dando ritmo. Con sus problemas, luego nos conversamos. Tenemos que ir a un corte. Volvemos. Volvemos.